Felicidades a todos los farmacéuticos y en particular a los farmacéuticos españoles en este día en el que todos los farmacéuticos del mundo celebramos nuestro día, el Día del Farmacéutico. Una iniciativa de la Federación Internacional Farmacéutica que, como no, celebramos de manera importante en nuestro país, en España. Muchas gracias a todos los colegios profesionales, a todas las sociedades científicas y a todos los organismos que han querido colaborar y que participan en un día tan importante para los farmacéuticos. Para esos farmacéuticos que trabajamos en tantas y tantas áreas importantes para los ciudadanos, desde la farmacia comunitaria, la farmacia hospitalaria, la farmacia de atención primaria, los farmacéuticos que trabajan en la industria, que trabajan en la investigación o que trabajan en la salud pública. Muchísimas felicidades a todos y quiero en estos momentos felicitar de manera especial a todos estos compañeros que en estos momentos se encuentran de guardia, trabajando, dando un gran servicio a los ciudadanos. Muchas felicidades a todos.